Universidad San Sebastián presenta Consumidor Informado Bienvenidos. Ana Victoria, en Chile existen más de 5 millones de tarjetas de crédito operando y la facilidad en su obtención y uso preocupan porque favorece el endeudamiento. ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlas para no tener problemas a futuro? Las tarjetas de crédito permiten acceder a un cupo de crédito dado por una entidad financiera. Mientras más tarjetas tiene y usa, más dinero se va del presupuesto. Cuando compra con una tarjeta de crédito, paga también comisiones, costos de mantención e intereses. Roberto, ¿qué recomendación podríamos dar respecto a su uso? Hay que realizar compras con una sola tarjeta o con las menos posibles. También concentrar las compras en una sola transacción, ya que cada vez que pasa por caja le cobrarán comisión. Asimismo, hay que elegir la tarjeta que ofrezca menos intereses y comisiones. Y para saberlo, basta con preguntar el valor de la cuota mensual y calcular el total final que paga. ¿Entonces las compras a crédito deben ser la última opción? Para favorecer el endeudamiento responsable, sí. Mire un precio, compárelo con el precio contado y evalúe si le conviene. Tal vez es preferible ahorrar y postergar la compra. Contraiga compromisos que sabe podrá cumplir. Gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Consumidor Informado. Universidad San Sebastián presentó Consumidor Informado.